¿Qué onda? Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Qué tal de lluvia? Vamos a hacer el instruccional de la mula de Super Show de los Duendes Este, vamos a hacer una colaboración con Antonio Treviño Bien, les pude que regañe a un hijo de su chingada madre Pues seguimos Déjenme, déjenme, parece porque está llorando de pinche hermano Mañana, el miércoles, jueves o viernes Enseño la canción, adiós hermano querido, para los hermanos que ya se van de esta ciudad Bueno, antes de comenzar el video tenemos Quiero decirles que vamos tembrando el acordeón Si quieren ver un video de como tembrar el acordeón pues déjenme en los comentarios Yo no tengo un video de como tembrar el acordeón Y también si tienen un acordeón con registros Si no tienen sin registros Pues dejen, ayudamos a empezar con registros Mientras, después haríamos una explicación de donde van acordeón sin registros En otro video voy a poner el aparente de mero Botón 16 Ahora le damos un tembrado Tres veces Y después la parte dos es Y después la parte dos es Y después la parte dos es Gracias por ver el video Gracias por ver el video